¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. La Fiscalía General de la República anunció la detención de un agente de la Policía Nacional Civil a quien se le acusa del delito de lesiones ocurridas el pasado 16 de noviembre en contra de un hombre que ya había sido esposado. El hecho se dio a conocer por medio de un video que circuló en redes sociales y se visualiza como el agente policial golpea al hombre en su rostro cuando este ya se había sometido a la autoridad y no se estaba oponiendo al trato policial que se le estaba dando. Se fijaron verdad, aquí son testigos todos, aquí estaba el muchacho, aquí está el puesto, a ella le pegaron también, aquí estaba el puesto donde viene, aquí hay más de un testigo que puede decir que él viene a trabajar. La Fiscalía informó que el requerimiento será presentado este jueves 19 de noviembre en el juzgado que sea asignado. La mañana de este miércoles, Comando de Salvamento de Nejapa rescató a Rodolfo Herrera González, quien se encontraba atrapado entre los escombros del deslave de Nejapa ocurrido hace tres semanas. Herrera González fue localizado por lugareños en el Parque Samaria de Nejapa, se presume que iba caminando por la zona cuando se resbaló y permaneció bajo los escombros durante la noche. Comando de Salvamento sospecha que el adulto mayor se extravió, ya que este manifestó mostrando un poco de desorientación ser proveniente del municipio de Apopa. Al ser rescatado no se encontraron documentos de identificación ni lugar de residencia. IOTA se ha disipado en Centroamérica este miércoles informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos que advierte que continúa la amenaza de lluvia fuerte en la región. El último informe de la institución indica que los restos de IOTA se encuentran centrados en El Salvador a 35 kilómetros al oeste noreste de San Salvador moviéndose al oeste a 19 kilómetros por hora. Por el momento solo se reporta una víctima mortal quien falleció a raíz de la caída de un árbol en el departamento de San Miguel la noche del martes. El Ministerio de Medio Ambiente espera que las lluvias se mantengan en el país de débiles a moderadas de tipo temporal hasta finales de la tarde con mayor intensidad en zonas montañosas. Y el juez de paz en Tibo Cuscatlán decretó medidas sustitutivas contra el periodista José Ciro Granados quien es acusado del delito de deportación irresponsable de arma de fuego. El sábado 14 de noviembre la Fiscalía informó que Granados Reyes fue capturado en estado de ebriedad y portando un arma de fuego en una gasolinera ubicada en Antiguo Cuscatlán. Además del arma y los cargadores a Granados le fue decomisada una gran cantidad de municiones. Por su parte la abogada defensora manifestó que el juez declaró las medidas sustitutivas debido a que consideró que no había peligro de fuga del imputado por lo que enfrentará el proceso en libertad, es decir, Granados tendrá solamente que presentarse a la sede judicial y tendrá prohibido cambiarse de domicilio. Se espera que la vista pública del caso se realice en 15 días hábiles. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.